¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida Si confundo tu sonrisa Por camelos y me miras Razón y piel Difícil mezclar Agua y sed Sería un problema ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me debería Si confundo tus caricias Por camelos y me miras Pasión y ley Difícil mezclar Agua y sed Sería un problema Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca ¿Qué hacer? Tú lo sabes Conservar Conservar La distancia Renunciar A lo natural Y dejar Y dejar Que el agua corra Que el agua corra No está cerca No está cerca ¿Cómo quieres ser mi amiga? Cuando uno tiene sed La distancia La distancia Si no quiere ¿Cómo quieres ser mi amigo? No está cerca